Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pes y hoy les traigo todas las celebraciones de campo o de entorno, como le quieran llamar, de la demo de Pro Evolution Soccer 2018, chicos, espero les guste el video, intenté recopilar todas las celebraciones que hay cuando corres directamente a un lugar del campo, estas celebraciones de entorno, dinámicas, y espero les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!